Lo que estamos haciendo acá es la premiación a las ideas más creativas y las ideas de mayor impacto de reutilización de los bidones, que en este caso desecha, por así decirlo, un emprendedor, un empresario de la comuna, Agua de Maray. Él tiene en su bodega muchos bidones que no se pueden ser utilizados como bidones de agua y lo que hicimos es entregarle la idea a emprendedores de la comuna que presenten sus modelos de negocio y sus ideas para darle una nueva vida a estos bidones. Son iniciativas que tenemos que seguir empoderando, que tenemos que seguir apoyando desde la municipalidad, trabajar en conjunto con el centro de emprendimiento. Hay mucho que hacer, hay muchos recibos que tienen que ser reutilizados, así que nos queda mucho por hacer y estamos trabajando en aquello. Yo creo que se ha luchado mucho por difundir el cultivo de hongos ostras y nada, más que nada es recibir el premio nomás. Muy bueno, muy bonito, se agradece la oportunidad, fue una excelente experiencia y espero que sigan haciendo cosas para seguir participando.